Hola a todos y bienvenidos a la... al stage 3 de... del castillo de Willy Vamos a usar a Crashman para obtener otro tanque de energía Nos recuperamos otra vez y seguimos Vale, Blaster Y nos bajamos del todo Vale, aquí hay que saltar mucho, así que... cuidado Estos pinchos nos matan de un toque, igual que... que en fases que nos matamos de otras cosas Pero nos matamos de un toque, pues pasa lo mismo con los pinchos Es como muy variado, las fases son muy variadas, como los jefes Esto me recuerda a Bubelman Cuando hicimos la primera parte que era el Bubelman, por lo mismo Que creo que la narré, sí, la narré, creo Sabe Dios lo que hice yo ahí Vale, vamos con mucho cuidado para llegar por aquí Y seguiremos después Vale, era muy importante Y ahora sí, no moverse mucho Ya está, perfecto Y ahora... no, nada No usaremos nada Y vamos a usar a Bubelman Pero... gastaba muchísimo Y a lo mejor que no te daban ni... ni para recargar El Blaster ni nada Ahora... va a haber un jefe Evidentemente, como en cada stage Y ahora... usaremos a Quickman para tratarla Es muy fácil Os recordará al dragón Pero no es el dragón Es un tanque, mira Dr. Willy está más para adelante No lo lleva él Vale, dos, tres... Tres, dos golpes Con los Boomerangs Y ya han acabado... y ya hemos acabado Y nada Y ya nos veremos en la cuarta fase Que nos quedará... nos quedará Ando la cuarta fase Y la quinta Y ya habremos acabado Y nada Nos vemos en la siguiente parte Adiós